Durante el mes de octubre tenemos una agenda muy importante dentro de la Fundación. Inicialmente tenemos el Festival Danzando Sin Barreras, el cual es ganador de la convocatoria de estímulos y de concertación cultural, apoyado por el Ministerio de Cultura. Igualmente, este encuentro es el Encuentro Colombiano Inclusivo Danzando Sin Barreras. Este viene alrededor de 100 personas a nivel nacional e internacional, donde vamos a visibilizar todos los procesos de las personas en condición de discapacidad, personas de diferentes edades, infantil, juvenil, adulto, adulto mayor, población indígena, y vienen acá a la ciudad de Ibagué a mostrar todo el arte. Se realiza los días 6, 7 y 8 de octubre. Vamos a hacer una ruta muy importante para mostrarles a ellos todo lo que es el municipio de Ibagué, la alcaldía, los lugares arquitectónicos, emblemáticos e importantes y turísticos para que se lleven una muy buena imagen y puedan volver acá a la ciudad de Ibagué. Igualmente, vamos a hacer unos conversatorios y talleres de arte, inclusive a mediados del mes de octubre. Iniciamos la ruta del arte en diferentes instituciones educativas. También es un proyecto que es ganador de la convocatoria de jóvenes por el cambio, el cual realiza también el Ministerio de Cultura. Afortunadamente, nuestros jóvenes se permitieron proyectar estos eventos con el fin de realizar una actividad muy importante en el departamento del Tolima. Se va a viajar a diferentes lugares para poder llevar todas esas estrategias que tenemos para trabajar con las personas en condición de discapacidad física y cognitiva y incluirlos en todo lo que es el arte inclusivo. Son talleres que vamos a realizar en el municipio y en la ciudad de Ibagué. Entonces, se va a hacer una campaña mediante estos talleres de salud mental. Las personas en condición de discapacidad física y cognitiva que tenemos dentro de la fundación, los artistas van a realizar una muestra de danza-teatro donde van a llevar un mensaje realmente a todos los jóvenes de salud mental y vamos a ir a diferentes instituciones educativas. Va dirigido exclusivamente a un tipo de población, pero hay unos formatos que están dentro de nuestras páginas www.factivagay.org. Allí podemos inscribirnos las personas que quieran recibir esos talleres y que también quieran estar en esos momentos para capacitarse y se les da un certificado. Tenemos el Juvenarte, Juventud Haciendo Arte, también es un proyecto ganador de la convocatoria de Jóvenes por el Cambio, donde queremos visibilizar todos esos procesos y todos esos talentos que realizan los jóvenes a partir de los 14 a los 28 años de edad, donde se les da un apoyo económico por su participación, ya sea de forma individual, pareja o grupo. Y allí es muy importante porque realizamos un emprendimiento cultural, visibilizamos procesos que de pronto no hemos detectado dentro de la ciudad de Ibagué y también lo más interesante es que los incentivamos para que sigan trabajando por el arte en todas sus actividades, pueden realizar una presentación ya sea de danza, de música, de teatro, cirquense, o sea la que quieran, cualquier disciplina artística. Quiero invitarlos a todos para el taller de RUTARTE, donde vamos a ver música, danza, teatro, pintura.